Vamos a hacer entonces frutas cubiertas de chocolate. Sí. ¿Cuáles son los ingredientes? Mira, necesitamos a lo que tengas en casa, cualquier fruta, por ejemplo yo tengo plátano, tengo mango, tengo unas frutas secas que también son muy sanas para los niños en lugar de chocolates de la tienda, los dulces de la tienda, unas frutas secas de arándanos, pasas, ciruelas pasas, tengo un poquito de coco rallado y amaranto para decorarlo y para hacerlo un poquito más nutritivo. Muy bien. ¿Y el chocolate? ¿Qué tipo de chocolate necesito? Tengo dos chocolates, ahorita tengo el chocolate cobertura que es el que venden en las materias primas. Ok. Y vamos a darle un plus con el chocolate oaxaqueño, es un chocolate de un sabor más fuerte, más intenso. Más mexicano. Más mexicano y más natural, porque los chocolates ya son muy procesados, muy industrializados. Y luego nada más la etiqueta dice sabor a chocolate, o sea ni siquiera es chocolate. Sí, exacto, exacto. Y ya nada más es. Y ahorita traemos como que el chocolate oaxaqueño. Perfecto. Casero, 100% casero. Y entonces básicamente las frutas que yo tenga en mi casa, pueden ser cualquiera de estas. Y si tienes a lo mejor bombones, si tienes galletas, las podemos hacer con el mismo procedimiento. Perfecto. ¿Cómo empieza esta receta? Mira, vamos a ocupar el plátano y un tip lo metemos al congelador una media hora para que tenga esa consistencia fría. Ok. Y a la hora de ponerle la cobertura de chocolate, tenga este, pues se solidifique más rápido. Este más firme, ¿verdad? Sí, porque el plátano luego... Sí, igual el mango. Todas las frutas igual esas están refrigeradas, están frías. Ok. Y las metemos al congelador. Va. Vamos a empezar con el chocolate. Bien. Así, directo de la barra, la tableta. Igual ya habías puesto aquí en Baño María un poquito de chocolate, ¿cierto? Sí, exacto. De los dos, del de cubierta y en este caso, pues nos mostró ahora el Oaxaca. Porque el de cubierta es el que se endurece. Exacto. ¿Verdad? El Oaxaca cuesta un poco más por la cantidad de azúcar que tiene. Ok. Es más para el sabor. Es más para el sabor, exacto. Es un saborcito más, más rico, más... Sí, mentiroso y fan de chocolate de Oaxaca. Le mando un saludo a la Tete, que hace poco fue a Oaxaca y nos trajo un pedacito de sabor a chocolate de Oaxaca. Qué rico. Delicioso. Entonces, a Baño María, ¿cierto? A Baño María y lo vamos disolviendo. Ok. Huele el aroma a almendras tostadas, a humito. Huele a tostado, sí. Y el chocolate de cobertura no tiene ese aroma. Es más suavecito, ¿cierto? Es más suavecito, exacto. Ok. Pero lo que estamos buscando acá, pues es el sabor del chocolate, ¿no? Perfecto. Entonces, los vamos a disolver hasta que ya estén... Los disolvemos. ...totalmente unidos. Y alguna parte en especial, ¿es importante que sea mucho más chocolate de cobertura? Pues yo creo que con un cincuenta, cincuenta. Cincuenta, cincuenta. Cincuenta, cincuenta. Cincuenta, cincuenta. Para que tenga una buena consistencia y no alteremos el sabor ni de uno ni de otro. Perfecto. Entendido y anotado, Che. Mientras nosotros podemos estar haciendo esto, los niños pueden picar la fruta, pueden pelar la fruta. Y pues ahí los mantienes entretenidos un buen rato. Y felices porque van a comer chocolate, chocobananas. Sí, y es que ya una semana de vacaciones, bien. La siguiente ya es donde ya no saben qué hacen, ¿no? Sí. Ya están estresados, ya están... Y un pasito del aburrimiento está la frustración. Sí. Entonces, qué mejor que... Y a un lado las travesuras. Uy, sí. ¿Cómo sabes? Y para limpiar todo lo que... No, es que... Una disculpa a mi mamá del pasado por las travesuras que hice en vacaciones. Claro. Bueno, ya estamos casi disueltos. Oye, sí. Vamos a empezar a hacer un tipo brochetitas de frutas. ¿Frochetas bebé? Con unos palillos y agarramos la fruta. Ok, bien. Más que nada es para ser prácticos a la hora de sumergirlos en... Por ejemplo, ¿cuánto tarda? Si yo obviamente no quiero que los niños estén en la estufa con el agua caliente, ¿lo puedo vaciar otro contenedor? ¿Tengo el película que se enfríe? No, simplemente lo quitas del baño María, que es lo más caliente que es el agua que está en la cacerola. Ok. Y el chocolate lo mantienes en el recipiente y tarda casi a esta temperatura unos 5 o 10 minutos más o menos, dependiendo del ambiente de la cocina, ¿no? Aprovechamos que ahorita estamos en primavera y no hace tanto frío, nuestro chocolate va a durar más. Entonces, digamos que mientras los niños están haciendo estas mini brochetas de sus deliciosas frutas, con unos palillos así súper sencillos. Sí, 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 súper práctico. Les podemos pasar a lo mejor el chocolate a un contenedor más chiquito para que ellos comiencen a sumergirlo. Y ya los mismos niños van teniendo ideas y te dicen, ¿y si le ponemos esto? ¿Y si le ponemos cualquier cosita que se les vaya ocurriendo? Y si ponemos chocolate cubierto de chocolate, es algo que yo diría. Mi papá es muy fanático. Y él le gusta un pastel de chocolate cubierto de chocolate con extra de chocolate. ¡Ay, qué rico! Le voy a decir a tu papá que hay que festejar junto a nuestro plan. Con un súper pastel de chocolate. Hay una película muy famosa que le gusta a mi papá porque come un pastel un niño completo. Sí, y que le gritan, ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Claro que sí! Escena icónica del chocolate. Yo me habría levantado y darle a Bruce a comer ese pastel. Exacto. Entonces, hacemos las brochetas, las que tú quieras, Jocelyn. ¿Ya viste? Las frutas que tú quieras, todas las brochetas que tú quieras, con el chocolate que tú quieras. ¿Te agrada, Jocelyn? Prueba, esta fruta está fría, congelada. Esa es la textura. Está súper congelada. Mango. El mango. Y cualquier fruta se... Casi como un hielito. Cualquier fruta se le puede cubrir de chocolate sin ningún problema. Y de preferencia que todo esté fría por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, por la misma técnica. Bien. Perfecto. Entonces, nos vamos a alocar y hacer brochetitas. Ya tenemos mango, ya tenemos pasas, tenemos también unas como ciruelitas. ¿Y qué más vamos a poner? ¿Qué es? El plátano yo lo puedo... Ah, sí, exacto. Se puede hacer en esta presentación o lo rebanamos en presentaciones individuales. Oye, ¿y qué opinas de que, por ejemplo, así en esta brocheta larga lo rebanas y le pones plátano, luego le pones mango y le pones... Lo puedes hacer como un tipo brocheta así combinada. Igual le puedes poner, no sé, pasitas, bombones, uvas, fresas. Muy bien, ché, muy bien. Estamos conectados en el amor al chocolate. Tenemos la idea. Muy bien. Y por último, las... Los arándanos. Los arándanos. Muy bien. Después de esto, ¿cómo vamos a hacer, ché? Este ya está. Vean esta consistencia. ¡Qué rico! Y sí, como tú dices, se nota el chocolate Oaxaca porque tiene mucho más azúcar. Está el granuladito del chocolate. Sí, exacto. Ay, se me está sintiendo con la boca. Ese chocolate es... Hay una marca muy conocida. Ajá. Y este... Solo que esa marca se excede de azúcar. Ok. Por eso tiene esta consistencia así como de granulitos y azúcar. Yo creo que todo el mundo conoce la textura. Sí, pero a mí, la verdad, no me molesta. El esposo del... No, la esposa del abuelito. La esposa del abuelito. Exacto. Es de este chocolate. Así que también es súper fácil de encontrar. Ya tenemos bastantitos esas. Muy bien, ché. Pues... Vamos, vamos. Vamos. Cubrimos el plátano. Ajá. Vamos a empezar a cubrir. Esto lo pueden hacer los niños. Claro. El chocolate ya está. Y entre que lo cubres, y entre que le das una probadita al chocolate, ¿no? Los niños ya se acabaron el chocolate y no terminaron de cubrir las... Se vuelven hiperactivos. Sí. Este chocolate, esa es la ventaja que tiene. Es como un chocolate natural. Ok. Sin tanta azúcar añadida. Ok. Esa es como que la ventaja. Y azúcar natural sobre todo. Exacto. Muy bien, ché. Dejamos tantito que se escurra, que se vaya solidificando el chocolate. Podemos tener a lo mejor un platito en donde vamos a poner nuestras frutas a que se solidifiquen, ¿no? Acá en este paso le podemos poner el amaralto. Buenísimo. O el coco, ¿eso qué es? ¿Quieres, Jocelyn? Jocelyn. Muy bien. Este es para Jocelyn. Igual el mango. Mango. ¿De cuál quieres, Jocelyn? ¿De qué fruta quieres? Mango, plátano, arándano. ¿Qué quieres? Mango. Perfecto. Ya gritó desde detrás de cámaras que quiere un mango con chocolate. Y así, de fácil y sencillo, ¿cierto? Facilísimo, ché. Y así podemos hacer muchas formas, ya sea que tengamos cuadritos de mango, tengamos rueditas de plátano. Es una manera muy padre de pasar tiempo en familia, de cocinar un snack delicioso y ahora sí de aquí a ver películas. Claro. Con los enanos, ¿no? Exacto. Y una comida saludable y rica. Delicioso, ché. Delicioso, ché.